¿Qué es la CNDH? ¿Qué es la CNDH? Es un problema, primero porque él no es nadie para calificar a la CNDH, ni a ningún organismo autónomo. Es nadie. Me refiero a, para eso hay instancias, digamos, que han dado en el Senado de la República, en esta pluralidad que tenía en la legislatura anterior, digamos, en el Senado anterior, definió a un ombudsperson, al hoy titular de la CNDH. Al ombudsman. La Cámara de Diputados, año con año, ha definido el presupuesto de la CNDH. Esto es, hay distintas instancias gubernamentales que definen y, o en su caso, fortalecen a la CNDH, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Por qué es capaz el presidente de la República de decir algo así? Por supuesto, porque la resolución, la recomendación de la CNDH ha visibilizado, ha mostrado al mundo que hubo una mala decisión del gobierno federal, Ricardo. Y eso, el presidente, en lugar de enojarse, debería de entenderlo y corregirlo. Cuando tú ves que esto se torna casi entre buenos y malos, bueno, lo dijo Urzúa en su renuncia, ¿no? Se toman decisiones ideológicas, casi de extrema derecha o izquierda y eso no está bien. Evidentemente no pueden, fíjate nada más, se ha denunciado por la extitular de las estancias infantiles, se ha denunciado que le dijeron, se van a quitar las estancias infantiles porque es un peligro político. Y, bueno, yo diría, entonces es una locura, pues, entonces hay que pensar que los Oxxos son un peligro político porque hay uno en cada esquina. ¿Sí me explico? Es tan enfermo, digamos, o con tan falto de lógica, que entonces en una decisión como esas terminan violentando a más de 320 mil niños. A ver, senadora, el presidente ha golpeado a varias instituciones autónomas, de hecho ha destruido algunas. ¿Va contra la Comisión de Derechos Humanos? Yo espero que no. Espero, termina como pato, Grazna como pato, yo espero que no sea pato. Porque violentar a la CNDH, mermarle, digamos, sus facultades, o esperar que el titular o la titular de la CNDH sea una subordinada o un subordinado del presidente, es terrible para México. Cuando hay un contrapeso, hoy tenemos muy pocos contrapesos, Ricardo, lo has consignado en este programa y lo hemos dicho en un montón de espacios, hay muy pocos contrapesos. Entonces, si Morena no quiere, no se aprueba nada en el Senado. Punto nada, me refiero en términos de la mitad más uno, ¿no? Que se puede contencionar, pero lo que requieren dos terceras. Pero de ahí en fuera, si Morena no quiere, no se aprueba nada. Por eso estamos metidos en este problema de destrucción de las instituciones. Bueno, hubo un senador de la República que se atrevió a decir en la tribuna del Senado, hay que destruirlo. Cuando estábamos hablando del INADEM, porque tienen una lógica de un antes y un después. Y eso es terrible, porque nadie, digamos, primero nadie tiene la verdad absoluta en el mundo. Es como pensar que, no sé, que vamos a pensar en una mujer que Bachelet, o que ahora, digamos, es la alta comisionada de los derechos humanos cuando fue presidenta, hubiera hecho, se acaba todo para continuar. O en Obama cuando fue presidente. Es una locura, digamos. La lógica del rey sol, ¿no? Efectivamente, bueno, hemos citado efectivamente en esta metáfora, digamos, ¿no? En México. Yo te diría, es necesario entender que hay cosas que se han hecho bien en este país y continuarlas. Y las que se han hecho mal, corregirlas. Y quien ha cometido un delito, pues sancionarlo y que esté en la cárcel. A ver, eso fue lo que se prometió. Hoy estamos viendo nada de lo que se prometió. Nada. A ver, el Ombudsman, Luis Raúl González, ha dicho que él no busca confrontación. Pero el presidente parece que sí. Bueno, es que te voy a decir. Cuando el Ombudsman, el Ombudperson, toma una decisión de hacer una recomendación, evidentemente está tocando, toma definiciones para que alguna política pública que está mal, pues recomienda que se corrija. Eso no es una confrontación. Eso es hacer lo que, por cierto, para lo que está obligado, para lo que está mandatado el Ombudsman. Digo, no hacerlo así. Ahí sí tendríamos que reclamarle a la CNDH que no haga su chamba. Lo que está haciendo es su trabajo. Lo que le molesta al Ejecutivo Federal es que la CNDH haga su trabajo. Pues evidentemente también le va a molestar cuando se hubiera contrapesos en la Cámara de Diputados, que los diputados tomaran una decisión distinta a la que él quiere. ¿Qué han hecho en el Senado los senadores de oposición a favor de los derechos humanos? Usted es la presidenta. ¿Qué han hecho? Porque, se lo digo con todo respeto, afuera se ve poco. Bueno, déjame si te voy a... De hecho se ve la CNDH como abandonada. No hay un arropamiento de la sociedad. Hemos tenido desde distintos temas y desde distintas trincheras, digamos, en el Senado de la República, un acompañamiento tanto a la CNDH, pero, a ver, yo sí quisiera destacarte. Defender a la CNDH en realidad es defender los derechos humanos y defender a los mexicanos, ¿no? O sea, cuando dices, oye, vamos a hacer algo por la CNDH. Sí, porque hacer algo por la CNDH es hacer algo por los niños, exactamente. O hacer algo, digamos, en ese sentido, por las mujeres, o por los jóvenes, o por las víctimas en este país. Por las estancias, por los refugios. Los refugios. Bueno, imagínate nada más, de verdad, que es que este gobierno hace cosas increíbles. La salida... Increíbles para mal, ¿no? Increíbles para mal, sí, desafortunadamente para mal. La salida que daba institucionalmente el gobierno, ya no va a haber refugios porque ahora se van a ir a gobernación. Tú dime qué mujer violentada, o sea, si te golpean en tu casa, si estás en peligro tú o tus hijos, ¿tú crees que vas a querer ir a gobernación? Nada. ¿Tú quieres a alguien que te dé una sopa caliente, que te abrace, que te dé un techo en tu municipio? Si estás en donde gustes, en, no sé, tenemos 2.400 municipios en este país. Imagina que la respuesta sea, no, no se preocupen, gobernación se va a hacer cargo, como si, digo, por cierto... Es no entender nada. No, es, no, la verdad es que es no ser empático con lo que está pasando en México. Nos hemos preocupado por los niños, específicamente en el tema de las estancias infantiles. Existe un frente por la niñez en donde hay gente del PAN, del PRD, del PRI de Movimiento Ciudadano, en fin, académicos, gente que está preocupadísima por el tema. Y hemos salido a decir cuántas veces es necesario, está, estuvo mal desde el recorte, Ricardo. Claro, sí, sí, sí. O sea, queriendo destruir a las estancias infantiles, lo primero que hicieron es cortarle la mitad del presupuesto, después cambiar las reglas de operación. Hoy, evidentemente, para una mamá o para un papá hay un montón de necesidades que cubrir a veces antes que llevarlos a una escuela. Y también, ¿qué escuela con mil pesos te va a generar una calidad para con un niño? Entonces, ah, pero es que el gobierno no está pensando en cuidar a los niños. Lo que el gobierno está pensando es darte mil pesos para que después, de manera, digamos, dolosa, después votes por mí para la siguiente elección. Es un asunto clientel. El tema de mujeres ha sido súper avanzado también, los derechos de mujeres. Hemos logrado la paridad en el poder.